¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Los primeros amigos, el color que lleva la alma ya define sus perfiles Y pisa el corazón de pronto a cultivar un sueño Rota como el mar en el cielo, las mieles del fin de amor El alma ya quiere volar, y vuelan a la suerte Si no te gusta el dolor y la energía, son la esencia permanente de la vida Y luego conocimos dos, luchando con un ideal Por amarnos y entro de amor, recudió que sin poder Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión, que Dios permitió A la grande lugar, con su presencia, a Dios que quiere más Si no recibes, son la provocación de la existencia De estos juntos escuerzos, y los santos, para que no les falte Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Mueve un lejos, y pueden alcanzar esa felicidad de la mañana Nuestra vida, y una cosa que no le hagan Un hombre que no le hagan los sueños de su corazón Su sangre no quiere volar, y vuelan a la suerte En su corazón y es corazón, como el tiempo que te pido Como el tiempo que te pido, como el tiempo que te pido Si llego al avejor Y ese abrazo y ese besito, claro que sí Que estés conmigo Y un aplauso bonito para la cumpleaños Seguimos en las escuelas bonitas, ¿no? Si no, escucharon las palabritas de los hijos, de la homenajeada Homenajeada Gracias Bueno, antes que nada, pues darle gracias a Dios por tener a mi madre conmigo Por tenerla con nosotros Le deseo a madre que cumpla muchos, muchos más Aquí vamos a estar para su merced Para estos años que se vienen Que ojalá todos alcancemos a llegar a los años que su merced tiene Y con la energía también que se manda para trabajar Para ayudarnos, para estar con nosotros siempre Y siendo siempre la mejor consejera que podemos encontrar Siempre vamos a encontrar una palabra amable Un buen consejo, en fin, lo mejor A todos también, muchas gracias Por estar aquí, por estar celebrando todos los cumpleaños de mi mamá Les agradezco, yo, Graciela, a todos, de verdad, muchas gracias Gracias, Laurita, por la serenata que Isabela le está brindando a mi madre Gracias a tu esposo, a mis hijos, a mis sobrinos A todos los invitados, a mi primo, a su esposa, a sus hijos A mi esposito, a Carlitos, a todos, de verdad, muchas gracias Muchas gracias, un aplauso para ustedes No, pues no se terminen siquiera decir algo Yo, ya me quedo las palabras, pero sin embargo Yo les agradezco Esta misma tarde, pues Gracias a todos por haber participado en esta reunión Y a Roger, a Laura, a Andrea, a mis hijos, a mis familiares Les agradezco mucho por esta participación Dios los bendiga Y esperemos de pronto en el próximo año A ver si nos tiene a todos con vida Para adelante Muchísimas gracias Un aplauso bonito Bueno, seguimos de canciones Vamos con el homenaje del mariachi Y ya estoy listo, sabes una cosa, por amor Suelta Gracias, finito Tengo algo que te siento No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero por otro Sabes una cosa No sé si desde cuándo hablaste de repente Mi corazón se puso a acertar Si sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias a Dios Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias a Dios Y te cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Y sabes 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 una cosa Que yo te quiero Te sentir Me muero Si estás tan lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso Un aplauso bonito Sí, señor Y nos seguimos Y nos seguimos Con el show De mariachi Vamos con esto En alegría Y arriba Estas palmas Prima, 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 prima Prima, prima Que eres la reina en Colombia palma palma el baile del perro quiero baile del a middle quiero baile pujado 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 quiero baile del a b quiero baile del a o quiero baile pujado 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 me quiere acompañar cuatro damas en mi mariachi te vas a ubicar detrás de un mariachi y lo vas a tomar de la cintura ¿Listo? ¿Quién más? A ver, por acá La señorita Por allá Por acá Tiene alguna detrás de un mariachi Venga, bien, pues De la cintura, ¿listo? A ver, señorita, con el caballero Y la reina de la casa, por favor Acá en el centro De la cintura, ¿listo? Y el público con las palmas de arriba Perfecto, dale la cintura, ¿listo? Eso Andamos, tres, cuatro, y arriba Palmas, palmas, palmas Se prendió la fiesta Esta noche va a beber Esta es la paisa Esta noche dice Serrucho, serrucho, serrucho Que le he volado, serrucho, serrucho Que yo soy el que la clava, clava Clava, 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 clava Ahí, yo soy su palmitero Yo soy su palmitero Y ahora se va a ubicar del ladino del mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano Adíganos Buenas, palmas, 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 palmas Mariachi, juvenil de Colombia Eso, mando, ¿ah? Eso Mariachi, juvenil de Colombia El baile del pelo de lado Quiero bailar de lado Quiero bailar de bajado 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 El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar de bajado Quiero bailar de bajado Quiero bailar de bajado Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contempla y te digo Hey, hey Uy Y ahí en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contempla y te digo Hey, hey Hey, hey ¿Cómo dice? Hey Hay dos Cristina Este aplauso El aplauso Bueno, bueno Quiero preguntarle a la reina De la casa Que canción de regalo Le gustaría escuchar Alguna en especial La beña bendita Así se llamamos Bienvenido muchachos Suéltalo Dani Como tú sabes Y esto parece Un corazón de oro Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Pero es como en el día Que hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Paso yo, soy de la tierra Para la hora de morirnos Lo que enterrará tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Como dice Como dice Con el río ¿Verdad? Eso que así despacito Que alargamos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el mundo Tiene la beña bendita Que o de vos Sobrinito Un aplauso para ustedes Es el nombre de ti Que o de vos Si no es así despacito Y alargamos el destino Pues este amor tan bonito Que se construyó en el camino fuerte Tiene la venia bendita ¡No! ¡No te lo hace a mi niño! ¡Ese aplauso fuerte! Señora Cristina, muchísimas gracias Así nos esperamos, sí señor Un aplauso para todos ustedes Muchísimas bendiciones Que sean muchas gracias Señora Cristina Y hasta una próxima oportunidad ¡Chau, chau!